Tras el descubrimiento de alrededor de 370 canales de gallinas en zona rural de San Gil, al parecer sacrificadas sin las medidas sanitarias correspondientes para estos procedimientos, las autoridades han incrementado sus controles ante la presencia de un número significativo de mataderos clandestinos. Estas actividades sobre todo lo que tienen que ver con aves, con el INVIMA tenemos ya algunas informaciones, estamos realizando las diferentes coordinaciones para realizar la intervención de estos tipos de establecimientos que no cumplen con la normatividad vigente para realizar esa actividad. Tenemos en cuenta que en el municipio de Charalá, de Bocamonte y en confines, pues hay unas informaciones de unas plantas de sacrificio animal que no cumplen con las características y los requerimientos que requiere el INVIMA. Entonces próximamente se estaremos realizando con esa entidad las respectivas intervenciones en estos sitios.